Bienvenidos gamers al quinto episodio de esta serie en Senseia, creo que el quinto también, no estoy seguro Este, nos habíamos quedado en esta parte, acabamos de ver a Chaka creo que se llama Y pues no hizo nada el tipo, aquí y aquí está, ¿es él? Bueno, creo yo que es Chaka Elba, ya saben, si no entonces me corrigen Este tipo no quiere abrir los ojos, hasta yo los abro, y él no Ok, listo, ahora que está la armadura de Sidney Es esa verdad, parece que tuviera un pene en la frente Sí, parece que tuviera un... What the fuck? Anda agáfame Es que hace mucho sol Porque anda un pene en la frente Bueno pues Qué frentudo Bueno, ya Ay no Perdón por mi mala comedia Bueno, no sé qué es lo que tengo que hacer ahora Soy el único que anda así, fíjense, todo el mundo anda con su armadura, menos yo Este... Ok, mejor corramos Sí Uy, no puedo saltar, ¿por qué no puedo saltar? Oh, 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 ok, ok Es lag, es lag, perdón, 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 es lag Tengo lag Ok, ya se quitó Uy, qué feo, gente, perdón por ese lag, perdón por ese lag, ahí está, vamos Ok, hay que ir para abajo ahora, vamos para abajo, pues, aquí, aquí no más era, eh Ok, seguro tenemos que matar a esas serpientes Ok, ahí me habló Justin Bieber Ocupa ayuda, ok Yo te ayudo Yo te ayudo, putazo Ok Son level 15 estas cosas ya Que se está poniendo difícil ya Wow 4 Contra mí Oh, este tipo el dragón Ok Ok, me ayudaron Dicen Ok, vamos a hablarle a Justin Uy, qué sexy ese skill Me gustaría probar otra armadura, fíjense Otros skills también Oh, hay que matar más Oh, miren, tengo otro skill Número 7, vamos a enfrentarlo Wow, ¿vieron eso? Qué sexy Uy, ¿esta caja de quién es? Vamos a recogerla Ok, no la puedo abrir Ok, parece que Oh What the fuck ¿Y esto? Oh, me la puse Ok, pero ¿Qué armadura es esta? What the fuck, no skills Bueno, solo tengo dos Yo creo que es temporal esto, eh Ahí está, a ver Será Ok, este es ¿Cómo que se llama? Géminis Bueno, no me acuerdo ¿Cuál era este? Pero ¿Por qué tiene un 5 ahí? ¿5 minutos o qué? Wow Wow Ok, ok Vamos a darle zoom Entonces, ahí está, gente ¿Cómo se llama esta armadura? ¿Cómo se llama? Ahí me lo dejan en los comments Ok Perdón por mi ignorancia Ok, este es mi primer skill Y qué fuerte Vamos a apretar el segundo A ver qué hace Uh, jojo Wow 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 Me falta una serpiente Una más Una más Wow Aparecieron de la nada Ok, ok Vamos a usar el segundo Wow Pero qué sexy Me puse armadura de este tipo Fuck Ok Y corro más rápido Si se fijan Sí, ¿verdad? Yo lo noto más rápido Pero bueno Ok Bueno, yo Yo quería la de Leo, obvio Yo quería la de Leo Bueno, la próxima vez que veamos a Leo Lo vamos a desnudar Lo vamos a dejar en pelotas Ok Aquí hay otra Sí Cuatro minutos Sí Solo eran cinco minutos Qué triste Ok, bueno Y esa caja, no sé Estaba ahí en el piso En el suelo Yo solo la levanté y ya Entonces como que Esas armaduras aparecen En cualquier lado ¿O qué? Ok Ok, ahí está Bueno, ahora Este Yo creo Este signo Es Géminis, ¿verdad? No estoy muy seguro Yo creo que sí es Géminis Bueno, si no Ahí me corrigen Pero bueno Tenemos esta armadura Ahorita Y que ¿Cómo brilla? Ok, yo no sé Por qué leí tan abajo No es que le quiera ver Sus partes Wow Pero qué bonito Wow Wow Bueno, bueno Ah, pues Uy, otra vez otro cofre Pero este me puede abrir Ok, ok Wow Soy el único Soy el único que anda Armadura de oro Me siento especial Me siento único, papá Me siento importante Me siento sucio No, eso no Ok, ¿qué pasó ahí? Así leen Así leemos nosotros Con la mano extendida Ok Vámonos Vámonos Corramos Saltemos aquí En el techo Guas Oh, aquí está Leo Mira Leo ¿Te gusta la armadura Que ando? Vos que no me querés Prestar la tuya Tacaño Agarrado Ok Ahí va ¡Ay! Me desnudaron Ok Ya solo me queda Dos minutos Con esa armadura Ok Qué buen transporte Vamos a comprar Un aila Y así voy a ir a clases Ok, ahora Ya vamos para otra zona Aún ¿Para dónde me lleva Este animal? ¿Para dónde me lleva Este animal? Ok, allá abajo ¿Ese es Leo otra vez? Este Leo Si es rápido O qué montón de Leos Que hay Ok, me va a dar Un collar de perro ¡Oh! What the fuck Ah, yo pensé Que me había dado Otra armadura Pero miren La porquería Que me dieron Bueno, pues Bueno, ya me infiltré Ahora qué Ok, haría lugar Con estos tipos ¿Eso era todo? Ok, falta Dos más Ok, compact ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uno más Listo ¿Ahora? Aquí me van a dar eso Ahorita me lo dan ¿Va? Ok Ya no anda la armadura De ¿Cómo que se llama? De Géminis Entre comillas Géminis Bueno, bueno Vamos a equiparnos Ok, esto no me lo puedo equipar Ah, es que es del nivel 15 Es que ¿Qué onda? ¿Por qué no subo de nivel? Bueno, pues ¿Será que Dos episodios En nivel 12 Sin subir de nivel? Este Bueno, bueno Espero Andar la armadura puesta Así Tengo 4.000 de vida Así Ok, ahora Ah, que tengo que recoger Estas plantas Vamos pues Que crecen tan rápido Ahí vamos, ve Ya creció otra vez Ya que él creció otra vez ¿Ve? ¿What? Ahí está, ve Wow Vamos a ver Ah, aquí no más era Wow Misión del Level 16 Yo sigo siendo 12 Oh, ¿y esto? ¿Qué onda? ¿Qué era eso? Oh, que tengo que pelear con este Ok Me descubrió Se dio cuenta Que no era uno de ellos ¿What the fuck? ¿No le hice nada? Ok, tengo que apretar espacio Aquí, ve Oh, no pasó nada ¿Será que lo tenía Que mantener apretado? ¿Será? Sí, porque no No le hice nada Bueno Wow Cuidado, cuidado Cuidado Que me están bajando Mucha vida Wow Mi excuse Ahora está más fuerte ¿Será que al apretar El espacio Este Me volví más fuerte? A saber A saber Si supiera chino Ya Me muerite 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 Ok Ok, ahí murió Hoy sí, hoy sí Hoy sí murió Este bastardo Ok, vamos para acá Vamos a hablarle a Leo Que me anda siguiendo Y no me presta armadura Ok, me dio ese talismán Pero no sé para qué sirve Este Oh, ahí voy otra vez Ok, vamos a aprovechar A apretar B Y esta cosa Como diablo Ah, es que también Level 15 Y por qué no subo De nivel Fuck Ok, aquí ando Un libro Pero no sé leer Ay Dios No sé leer Me dieron un libro Y no sé leer Vaya pues No ocupamos leer También quiero una de esas monturas Fíjense Veo que todo el mundo Tiene una de esas ¿En qué level puedo abrir esta? No me dice Bueno Ok Vamos a hablarle al granjero El señor Farmville Llevo cinco episodios Y todavía no he usado Ni una pinche poción Ok, vamos a equiparnos esto Ah, no Es parte de la misión Ok ¿Dónde lo tengo que usar? Ay Perdón Ok, era aquí nomás ¿Qué estoy haciendo? Ok, aquí invoqué Bueno, gente Como pueden ver Ahora sí hay bastante personas Miren Ok, esto lo estoy grabando Como a las Es que no ando el celular aquí Aquí son las ¿Qué hora es? Las dos Las dos de la tarde En Los Ángeles Las dos En China A saber qué hora será Un poquito ¿Y qué es esto? Estas pelotitas Pero bueno, gente Sí, está poblado el Sensei Está poblado Bueno, la verdad no sé qué hacer Ok Por enfrente es Ok, aquí nomás era Listo Azul tiene que recoger esa cosa Esa cartera Ok, vamos para arriba Ok, aquí hay un tipo Agachado Está meditando el señor Vale, pues señor Medite tranquilo 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 Vamos para acá Uy, casi le pego No es que no le tengo que pegar No le tengo que hablarle a ese tipo Ah, puta Le pegué Ay, Dios Qué peligroso que soy Ok, ya muere 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 Ok, no sé Qué hace esto aquí Ok, no te has muerto Ok, este tipo está duro también Ya pues Muere Ya pues muere, loco Uuuu Vieron, vieron No, tengo que bajarle Todas las barras otra vez Ah, no Ok, ok Ya no le tengo que pegar, creo Ok Era parte de la misión Pegarle a ese tipo Con razón Bueno, bueno Ahora qué Oh, que este tipo vende pan Eh, qué hago Bueno, no sé qué tengo que hacer Bueno Parece que tengo dos misiones ahora No sé cuál es la principal Será esta la principal Ok, vamos a ver Ay, ay, ay Creo que tengo que comprar Un pan de esos, va Ok, si compro una de estas Oh, no tengo espacio Que vamos a deshacernos de esta Ah, no, no, esta caja, ¿no? Este es level 13 Este es level 13 también Pero tengo dos Ok, parece que ese es mejor, va Ok, vamos a destruir esta Mejor Este, camisas Es que cuál es la que ando equipada Character Ok, este es 227 Ok, esta ya no me queda Que vaya el carajo O sea, tampoco Ya, ya crecí Ya no me queda Este, es que Ay Ocupo ser level 14 Ya soy 12 apenas Esta bandana Oh, ok Esta está mejor Me la equipo Y voto esta ¿Saben qué? En vez de estar votando Porque no se la vendo ¿Podría vendérselo? Esta es... Oh, esta está mucho mejor Espere, espere, espere Ya vamos a ver Aquí ando en la cabeza Esta, 200 Y esta es... Ok Me la equipo Bueno, ya no me puedo equipar nada Soy todo un noob Y no puedo equiparme nada Bueno, pues tipo Te vendo mis pantalones también No, no, no Pantalones no Este, esto Y también Uff Bueno, ya es suficiente Vamos a comprar un pan ¿Pan? Exacto Era parte de la misión Vieron, gente De tantos MMORPG Que he jugado Es que Ya no ocupo ni leer Ay Seguramente ustedes También están iguales Ok Eh, ya Esto, esto ¿Qué es esto? Ay, no sé qué hacer aquí Vamos a darle aquí O sea, no los puntos Distribuir los puntos Si le doy aquí Ok Ok Ok, ahora tengo 5.000 Ok Parece que ahora ya no puedo Porque me Me va a cobrar Bueno, estos Estos son otros personajes ¿Qué hacen aquí? Ni idea, ni idea, ni idea No sé leer Ok Sigo subiendo De nivel De vida Ok Al parecer ya no puedo Ok Ok Ahora soy level 16 Ahí está Ok Ok Oh, es que así se sube De nivel Entonces Ok Parece que me Oh Oh, mírme Más espacio en la mochila Oh, what the fuck ¿Cómo puede ser Level 29? No, hombre ¿Tanto? Ok, ya me puedo equipar Esto Pero esto no sé ¿Qué es? ¿Ya? Bueno, lo bueno Es que me da más vida Este también Manillo Este Bueno Vamos a dejarlo hasta ahí Este Ok Entonces Así se sube de nivel Y ahora sí Ya soy level 16 Y ya no me van a hacer Nada Ya no me van a hacer Nada, nada, nada Ah, bueno pues ¿Saben qué? Más sexy así Más sexy así Aquí tengo que matar de estos Uy, sí Ocupo matar 10 Bueno Vamos a empezar con este Pero Agarremos a más enemigos Así, eh Vénganse todos Putitos Ay, no han muerto Ahora sí van a morir, eh ¡Bum! ¿Qué 100 vivos? Ya pues, mueran, 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 mueran ¡Bum! Explotaron todos ¿Cuántos más te maté? De 10 y un sol No, falta uno Aquí está, eh Ok, ahora sí Eh, vaya y revivieron todos Que sigamos pues Para enfrente Andrómeda otra vez Eh, ok No, no, no Esta misión es la que estoy haciendo Ay, fuck Era para abajo Esperen ¿Cuál estoy haciendo? Esta, verdad O esta No, no Estoy haciendo esta Bien, bien, bien Voy bien, voy bien Tranquilos Uy, ¿y ese tipo? ¿Será que tengo que matarlo? Fuck Este man Si está grande Ok Vamos a usar la autoruta No No tenía que matarlo Oh, sí ¿Sí o no? Oh, tiene que hablarle a este tipo Ay, otro teleport Bueno, gente Ya somos level 16 Bien, bien Subí cuatro niveles De un solo ¡Woo! Ok What the fuck ¿Serán armaduras estas? Oh, este tipo vende armadura Ay, qué difícil está esto Quitate un B No le entiendo a esto Estas chivolas ¿Cómo, cómo será esto? ¿Será para encantar esto? ¿Me está encantando esto? ¿Pero yo para qué quiero encantar esto también? De por sí tengo uno mejor Mejor guardo esas piedritas Para después Cuando tenga una armadura buena Sí, porque ahorita no quiero No quiero gastarlo ¡Uy, miren! Tengo 7000 de vida Sí, yo creo que esto es para encantar armas Armadura, digo Pero no No me conviene ahorita Este... Bueno Ahora me toca correr un montón, creo Vamos a usar teleport, ¿va? Sí, sí, ahí está ¡Teleport! Lo bueno es que la autorruta También nos ayuda en el teleport Imagínense si no estuviera eso en la autorruta ¿Quién sabe para dónde tendría que teleport, va? ¿Qué ciudad seleccionar? ¡Eh! Qué difícil sería Bueno, bueno ¿Ahora qué hago? Ahora Ahora ¡Uy! 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 Ok 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 Estoy en una zona donde todos se parecen Todos andan el pelo largo y blanco Y hay una tipa ya solita ¿Qué pasó? ¿Jóven? Ok, ya Ya la rescaté ¡Oh! Me toca correr hasta allá, ¿eh? Ok, a lo veloz así, ¿ve? Ahí va la mujer, ¿ve? A saber para dónde irá En otros juegos Si salvamos a alguien Esa persona sale corriendo Y a los pocos metros Desaparece Pero en este caso Mira, ahí sigue corriendo, ¿ve? Y no desaparece Bueno, eso Eso lo hace más interesante Ok A ver qué pasa ahora ¡Nada! What the fuck Yo, a ver qué pasa A ver qué pasa ¡Y nada! Ok, ahora sí A ver, ahora sí Ahí está, ¿ve? Está recordando algo Armadura de... De Leo No, esa no De la caja Está poseído Esa, yo creo que esa es La caja de... De Leo Ah, ese sí Está oro Sagitario Ok, no pasó nada Bueno Bueno, gente Voy a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado Este, ya saben Los episodios de Sensei Ya va a ser Bueno, son los martes Y los viernes Entonces sí Denle like Para que siga Y nada Eso es todo Este, nos visitan En Facebook también Y nada más Por decirles pues Me despido Y como siempre le decimos No tengan like Bye Ahí está el dragón Te voy a enseñar A presumir Animal Te voy a hacer Mi cabello Ya estás aquí Qué velocidad Qué te han parecido Mis feroces hermanos Ja, ja, ja ¡Chemés! Ya está el dragón Juan Juan Ceni Ajax Júlio